Hola amigos, en el vídeo de hoy os vamos a hablar sobre cómo colocar vuestro jamón en vuestro jamonero. La explicación que os vamos a dar sirve para cualquier tipo de jamonero, pero en función del que tengáis vosotros en vuestra casa, pues bueno, a lo mejor tendréis que hacer alguna adaptación para poder colocar el jamón como os vamos a explicar aquí. Para mí, la mejor forma de colocar un jamón es horizontal, pero con la pez uña un poco elevada, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, lo vamos a explicar ahora de una forma visual. Colocamos este jamón que tenemos aquí ya totalmente limpio, ¿vale? Y como se puede ver, si colocamos el jamón así, lo que conseguimos es que los huesos, tanto el fémur como la tibia y perone, estén lo más paralelos posibles a nuestro corte, ¿vale? Siempre tendremos que realizar un corte recto, ¿vale? De inicio a fin, y llevarlo paralelo a los huesos. Entonces, cuando vayamos cortando, lo primero que nos aparecerá será la tibia y perone y la unión con el fémur. Entonces, esta unión lo que haremos será salvarla con dos escalones, ¿vale? Eso os lo explicaremos en otro vídeo. Una vez tengamos salvada esta unión, nos irá apareciendo el hueso fémur, y como realizaremos un corte paralelo y un corte plano, ¿vale? Siempre nos aparecerá al final y nunca nos molestará. Si el jamón lo colocamos más vertical con la pezuña o más vertical con la parte de atrás, ¿vale? Lo que conseguiremos es que los huesos nos molesten un poco más. Si inclinamos hacia arriba la pezuña, si la levantamos, lo que pasará es que si hacemos un corte plano, ¿vale? La tibia y el perone nos sigan apareciendo muchas más veces. Entonces, iremos haciendo un corte plano y nos molestará muchas veces. Y si lo que hacemos es bajar la pezuña y subir la parte de atrás, lo que conseguiremos es que nos aparezca la unión del fémur con el hueso de la cadera, ¿vale? Aquí esta bola, lo que nos dificulta el corte, ¿vale? Esta parte de aquí es mucho más problemática a la hora de cortar, mucho más engorrosa. Entonces, pues bueno, como podéis ver, subiendo de atrás o subiendo la pezuña, lo que conseguimos es que nos dificulte un poco el corte. Yo lo que aconsejo es intentar colocarlo horizontal, pero con la pezuña un poquitín hacia arriba para conseguir que el hueso fémur esté lo más horizontal posible, ¿vale? Aquí os he dejado el consejo de cómo coloco yo el jamón en el jamonero. Espero os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.